Estoy con Mario Rodríguez, hoy día auxiliar de Real Cotitlán, no hace mucho, no hace mucho te recuerdo como arquero de Puebla, Tecos, vaya en que momento te me retiraste? Bueno pues muy buenas noches para todos primeramente, es un gusto estar aquí en Playa del Carmen y bueno pues como dices ya año y medio retirado, terminé mi carrera jugando para Veracruz hace año y medio y bueno se presentó la oportunidad de venir para acá, de formar parte de un cuerpo técnico bastante interesante, de un proyecto interesante, de un equipo interesante y bueno tomamos la decisión de hacernos un lado del fútbol como jugador activo y ahora empezar esta nueva etapa en mi vida futbolística Vulgarmente podemos decir colgaste los guantes pero si la pensaste, porque digo, estás chavo, te ves chavo, te ves en plenitud de facultades No pues muchas gracias, 39 años ya cumplidos y este si digo, a lo mejor después te quedas pensando, bueno pudiste haber alargado tu carrera un año, dos años, tres años más pero fue lo que en ese momento por cuestiones también familiares y personales que tienen mucho que ver, se toman las decisiones entonces nada de que arrepentirse, estamos disfrutando al máximo esta etapa y bueno esperamos arrancarla de la mejor manera Ahora, de la cancha el fútbol se vive de una manera, en la banca se vive de otra, ¿cuál es la diferencia que tú notas? La desesperación que tienes al estar afuera, porque al estar afuera no puedes hacer nada, no puedes más que gritar ayudar al equipo a de cierta manera acomodarse en el campo, dar algunas indicaciones que ellos las puedan realizar primeramente dentro del campo para el bien del equipo, y estando adentro es totalmente diferente, la adrenalina es otra, tienen la posibilidad de ayudar al equipo personalmente dentro del campo y dos sensaciones muy distintas ¿Y cómo es trabajar con el Fati? El Fati es mi amigo desde hace muchos años, nos conocemos desde Teco, fuimos compañeros y ahora empezando esta nueva aventura, o sea, es la primera vez que trabajamos juntos, pero ya detrás de esto hay una amistad muy larga se hablaba de fútbol mínimo una vez a la semana en el café en Guadalajara cuando nos juntábamos entonces nos conocemos perfectamente y para mí es un placer estar al lado de una persona tan preparada como es el Fati Navarro porque a lo mejor muchos desconocen parte de su carrera, pero ha sido ya integrante de muchos cuerpos directivos dentro del fútbol mexicano en ascensos, en segundas divisiones, entonces tiene una experiencia bastante vasta A ver, a ver, ya de chismoso, ¿cuánto tiempo se puede tardar en un café hablando de fútbol? porque nosotros nos podemos tardar días, ¿ustedes? Tocamos bastantes temas, ¿no? Fútbol, cosas personales, muchas cosas, pero bueno, siempre el fútbol es parte de nuestra vida ha sido parte y va a ser parte siempre de nuestra vida, entonces dos, tres horas que estemos ahí platicando dentro de esas dos, tres horas hablar de fútbol, pues siempre, siempre nutre para cualquiera de las dos partes ¿Y si los aguantan en su casa? Digo, porque viajan de un lado a otro, cuando pierden llegan enojados Ah, bueno, ya la mujer se acostumbra también, entonces es parte de esto Mario, muchísimas gracias Muchas gracias a ti y un saludo a toda Playa del Carmen, un gusto